250 miligramos es la dosis de testosterona con la que inician los hombres trans, su cambio hormonal y esos 250 miligramos empieza con tu proceso de la voz gruesa, de la barba y todos estos cambios que a veces nos hacen felices. Nuestro primer vellito es como lo mejor y así. 250 miligramos es como ese inicio para empezar el tránsito de la manera más feliz. 250 miligramos es una banda de hombres trans en la ciudad de Bogotá, habemos cinco personas en la banda, soy el baterista de la banda. Bueno eso se conoce como el territorio de la mariposa en la localidad de Usaquén, estamos en el barrio Santa Cecilia en la zona de la cruz. Le preguntaron a mi abuela como, ay su nieto como hace para que le crezca la barba, si el no tiene. Entonces, y bueno la señalamiento, la gente como que lo mira uno. Al principio del tránsito si se quedaba mirándome y como, pues claro, 18 años viviendo como mujer, pelo largo, las apariencias y ese tipo de cosas, ya lo empiezan a mirar como bicho raro de alguna manera. Crezco en una familia donde para mi papá era la niña de sus ojos. Para mi papá sí fue muy duro, para mi mamá estaba la dualidad sin entenderme a mí o entender a mi papá porque mi mamá no tomó partido ahí. En su momento me sentí solo. Dije, no pues voy a enfrentar esto solo, con temores de qué va a pensar la gente. Y me di cuenta que pues finalmente había una posibilidad de ser distinto cuando conozco a mis pares. Cuando digo a mis pares es a los otros chicos trans. Arrancó de la mano con mis compañeros, pero arrancó solo, pues no tenía el apoyo en su momento, fue muy crítico como si fue como un bache familiar ahí. Pues conozco a Joni, conozco a Gustav, conozco a Maychito. Nos juntamos, estábamos todos entusados porque es que el tema de la pareja también es como que nos atraviesa a todos de maneras distintas también. El tema de la sexualidad es difícil también y dijimos pues hablemos de estos temas. Nos permitió hablar de la tusa, nos permitió hablar de el tránsito mismo, que hay cosas que no negociamos como hombres trans fuera y dentro de la familia, en los contextos sociales, laborales, en el que estuviésemos. Creo que 250 miligramos ha tomado esa posición de alzar la voz a través de la música, no solo por nosotros mismos, sino de la transmusculinidad. Colombia tiene una característica y es que es un país que tiene 60 años de conflicto interno, lo que hace que las personas trans estemos en un país donde está en guerra permanentemente y nuestras identidades y el romper ese tema de la identidad del binario de hombre y mujer nos ponen en un riesgo altísimo de los sectores sociales LGBTI. Las personas trans somos las que más hemos sido asesinadas en Colombia. Históricamente el rock ha sido justamente como el ritmo, si se puede decir así, o el género musical bandera para eso, para la lucha, para la protesta, para poner temas relevantes en boca y en oídos de la sociedad. La vanidad me la enseñó la masculinidad, no la... ones de los grandes minds y en otras palabras Una besada, cargant cultura y autoritaria Una besada, cargant cultural y autoritaria vloriora, una pluralidad Dis matured Ubera, déficiímil no mas fuer translation Particularmente con los hombres trans y las personas no binarias, seguimos viendo un montón de foros, eventos, espacios donde ni siquiera se nombran. Las personas trans no nacemos en cuerpos equivocados y el hecho de transitar implica vivir el cuerpo y vivir el cuerpo en todas las dimensiones que lo queramos ver. El arte es una forma de transformar realidades y que se diga a través de nuestras voces, en Latinoamérica siguen matando a las personas trans solo y sencillamente por existir y eso no puede seguir pasando y por eso la música es tan potente para nosotros. En Latinoamérica Latina se respira nueva vida por dignidad y más justicia, revolución transmasculina. Ley integral trans ya. Ya acordé.